de este fin de semana. Sonora, Sinaloa durante las siguientes 24, 48 horas. Estas precipitaciones intensas nos lo indica el color rojo y morado. Vemos cómo se va extendiendo para puntos de Baja California, como ya le comentábamos, y nuevamente se va moviendo para puntos del noroeste, ya para puntos de California, sobre todo puntos del sur. Vamos ahora a la trayectoria que lleva, la trayectoria esperada. Actualmente este huracán es de categoría 2. Va avanzando hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora, aunque actualmente se encuentra a 455 kilómetros al sur sureste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Este pierde fuerza rápidamente con las aguas frías que se encuentran en la costa de California y se espera que ya se toque tierra como una tormenta tropical severa, por supuesto fuerte para puntos de Baja California, también generando estas precipitaciones durante el día de mañana. Y durante el día de hoy esto persiste con vientos de 175 kilómetros por hora, rachas de hasta 230 kilómetros por hora. Ya le comentábamos también los riesgos, no solamente son de estas fuertes precipitaciones, sino también las inundaciones que se van a estar presentando durante el día de hoy, los deslaves y corrimientos de tierra, oleaje elevado y también viento fuerte. Es muy importante estar atento a las actualizaciones y por supuesto a los avisos de las autoridades durante el día de hoy y el resto del fin de semana, ya que esto se presenta también con el pronóstico de oleaje de 2 a 4 metros para costas del occidente y para costas del Baja California Sur, de 4 a 6 metros durante esta jornada y el día de mañana, sábado y domingo. Muy importante estar atento con las alertas que se van a presentar, sobre todo para puntos como Tijuana, 21,25 grados durante este domingo, la probabilidad de lluvia en un 100%, no se descarta en lo absoluto, que se mantiene nublado, lluvia fuerte e intermitente, viento de tormenta tropical y también oleaje, como ya le comentábamos, que va de hasta 6 metros. El día lunes esto ya va disminuyendo, 19,22 grados, vemos como las condiciones rápidamente van cambiando. Pero si hablamos también de la Ciudad de México, vemos como las bandas son tan extensas que llegan para puntos del centro. 14,23 grados, este domingo 40% de probabilidad de lluvias de manera ocasional persiste durante los siguientes días desde 50 hasta 60%. Ya para Monterrey algún ligero cambio, pero con temperaturas de hasta 36 grados, parcialmente soleado, la lluvia favoreciendo un ambiente bochornoso lunes y martes con estas condiciones en aumento de hasta un 60%. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes y que desde tenemos más información aquí en Milenio. Qué gusto acompañarlos, continuamos tras la ruta de Hillary, este huracán que ha tomado fuerza rápidamente y que vemos se concentra en puntos del noroeste del país avanzando hacia puntos de Baja California, Baja California Sur. También generando estas precipitaciones con sus bandas extensas, alcanzando puntos como Sonora, Sinaloa, por supuesto también durante las siguientes 24 a 48 horas. Esto continúa, persiste en estas condiciones meteorológicas de precipitaciones y lo vemos a nivel del país como va avanzando durante las siguientes 24 a 48 horas. El color rojo y morado indicándonos la fuerza de estas lluvias que se presentan para estos puntos. Ya le comentaba que va avanzando para puntos del noroeste y alcanzando también California durante los días domingo y lunes. Esto se espera ya también alcanza Estados Unidos, pero por ahora se encuentra a 455 kilómetros al sur sureste de Punta Eugenia como un huracán categoría 2. Ya pierde fuerza rápidamente al entrar en contacto con las aguas frías frente a California con una trayectoria todavía hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora. Sus vientos, les recuerdo, son de 175 kilómetros por hora, pero sus rachas de 230 kilómetros por hora. Esto se espera alcance a tocar tierra como una tormenta tropical fuerte todavía generando estas precipitaciones y muchos otros riesgos que hay que tomar en consideración durante el día de mañana. Donde ya le comentaba, en Baja California es donde se va a presentar lluvia fuerte, así como inundaciones posibles, deslaves y corrimientos de tierra, oleaje elevado, viento fuerte. Sin lugar a duda hay que estar atento a las actualizaciones que le tendremos aquí, por supuesto, y sobre todo para puntos donde se encuentra la costa con este fuerte oleaje de hasta 2 o 4 metros para las costas del occidente. Hablando también de las costas de Baja California Sur, de 4 a 6 metros. Hay que tomar en consideración mantenerse en casa, por supuesto, durante todo el fin de semana y estar muy atento con los avisos de las autoridades, sobre todo en Tijuana, donde las temperaturas son de 21 hasta 25 grados, la lluvia en un 100%, nublado, lluvia fuerte e intermitente, pero recuerde, fuerte. El viento de tormenta tropical y el oleaje sin salir de casa también durante este fin de semana, pero ya llegando el día lunes vemos cómo cambia la situación de 19 a 22 grados. Eso sí, no se descarta que continúen estas inundaciones y conforme va sucediendo la semana, martes 18 con 23 grados, ya descartamos las precipitaciones. Pero las bandas son tan extensas que ya le comentaba, incluso la humedad ingresa para puntos del centro. Lo vemos en la Ciudad de México, 14 con 23 grados, 40% de probabilidad de lluvia, mayormente nublado, lluvia o chubascos y tan aumenta de manera ocasional en un 50%, lunes y martes en aumento hasta en un 60%. En Monterrey estamos hablando de temperaturas de 25 con 36 grados, nos despedimos del calor un poco, lluvia en un 20% generando un ambiente bochornoso durante este domingo y hablando también del día lunes y martes. Vemos que las temperaturas van en descenso, las precipitaciones en aumento hasta en un 60%. Así persiste en Guadalajara la lluvia importante también por Hillary hace de las suyas en un 80%. La lluvia es de manera ocasional también los días lunes y martes va en descenso, pero sí con precipitaciones, así que esté listo al salir de casa con ese paraguas. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, quédense con nosotros, tenemos más información.